Buenas noches, buenas noches Un general nos distingue, íntegro y profesional Un general nos distingue, íntegro y profesional Esta noche con nosotros, Máximo Báez ahí va Esta noche con nosotros, Máximo Báez ahí va El general, el general, el general Máximo Báez ahí va El general, el general, el general Máximo Báez ahí va Máximo Báez ahí va Máximo Báez ahí va El general, el general, el general, el general Sí señor Máximo Báez ahí va Como nuevo director para la plaza del Cibao Central Le toca a las provincias de Santiago, Espaillat y La Vega Y deberá enfrentar el aumento de las denuncias de problemas de inseguridad ciudadana Además establecerá servicios preventivos para evitar la realización de fiestas clandestinas en violación a las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del coronavirus Es un honor recibirle en entrevista exclusiva al general Máximo Báez ahí va Director del Comando Central de la Policía Nacional El general, Máximo Báez ahí va El general, el general Sí señor El general, Máximo Báez ahí va Ahí va, saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Teníamos ansia de que usted estuviera acá en el programa Bueno, un honor estar aquí acompañándole esta noche Bien, vamos a entrar en materia enseguida Comando Las perspectivas desde que usted arrancó de la capital para Santiago ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? Las mejores Sí Las mejores porque es nuestro ánimo Son las instrucciones que tenemos del alto mando policial Y hemos venido a Santiago, ciudad que ya hemos elaborado anteriormente Estamos actualizando lo que es la actividad criminal Para poder tomar medidas necesarias y contrarrestarla, limitarla a su mínima expresión Y eso necesariamente debe de producir resultados positivos para todos como sociedad Muy bien, el que conoce a la policía y lo conoce a usted Conoce que usted es un ejecutivo en comunicación Que sabe comunicar, intercambiar ideas Esta fórmula no es acéfala en Santiago Con juntas de vecinos, con amigos empresarios y más Usted viene como siempre con la cordialidad que merece Santiago Sí, claro, claro que sí Nosotros hemos venido desarrollando una labor En la que integramos a todos los sectores representativos de las sociedades Donde nos ha tocado trabajar Porque nosotros somos una institución de servicio Y quien mejor que quien recibe ese servicio para decirnos donde somos fuertes Donde debemos mejorar Y crear lazos de comunicación, de confianza Que permita a nosotros entrar en conocimiento de situaciones Que de otra forma no nos enteraríamos A pesar del aparato de inteligencia policial Pero también que se forme la sinergia entre autoridades Y las comunidades para nosotros tener un mejor país Y un mejor discurrir de las actividades Hay un compromiso muy abierto dentro de la Policía Nacional Es que la cara del nuevo jefe de la Policía Es un hombre que tiene un caminar adjunto con ustedes Tienen una sintonía en la gran mayoría de los casos Nacieron juntos como oficiales Tienen una posición muy abierta Y hay una credibilidad ahora mismo dentro de la Policía Nacional ¿Hasta dónde requiere este compromiso? No, no tiene límites No tiene límites Porque siempre que uno llegue a un punto Que se trace como meta inmediatamente se genera otra Entonces ese compromiso tiene que ir renovándose Acorde van lográndose las metas Y en cuanto a nuestro director general El mayor general Eduard Sánchez González Es un oficial que Bueno, de reconocidísima experiencia En el campo investigativo Nosotros agradecemos La confianza que han depositado en nosotros El alto mando policial Para venir como director regional a Santiago Y nosotros vamos a hacer Todo lo que esté a nuestro alcance Y mucho más Para honrar esa confianza que han depositado Muy bien, Aibar Hay una posición muy firme y abierta Sobre lo que ha marcado la delincuencia En la República Dominicana Ahora mismo existen otros métodos delincuenciales Y la policía debe de estar preparada Para tales fines En el caso de Santiago ¿Tienen la preparación, la forma, la ejecución Y la voluntad para dar la cara A estos nuevos delincuentes Con carácteres nuevos? Por supuesto que sí En la Policía Nacional Y eso forma parte ya De lo que es el plan de reforma Y de capacitación de nuestro personal Hay un programa de educación continuada Es decir, que no pase mucho tiempo Sin que un miembro policial Vuelva al aula Para actualizar o para adquirir nuevos conocimientos Entonces, la dinámica en la vida Se produce en todas las actividades En la policial, la criminal no es una excepción Y nosotros tenemos que continuar Actualizándonos constantemente Para estar en la capacidad De dar las respuestas Que limiten ese accionar criminal En perjuicio de los miembros de la sociedad Hay una apertura de beneficios Para miembros de la institución Tienen que ver con salarios aumentados Con beneficios en el seguro ¿Los policías están contentos? Muy contentos Nosotros podemos decir que Ha habido un proceso De mejora de las condiciones No solamente salariales Llegando hasta en un caso Hasta un 40% a los de menor rango Un aumento importante Que ha dispuesto nuestra autoridad suprema El presidente Luis Abinader Y nosotros, pues por supuesto Todos los miembros de la policía En mayor o menor escala Fuimos favorecidos con ese aumento salarial Pero también tenemos la movilidad Como los miembros de la policía No tienen Se abordan gratuitamente Lo que son los servicios de transporte público Como el metro, el teleférico Las autobuses de la onza En el caso del Gran Santo Domingo Y vemos que Hay todo un Un tinglado de acciones Que lo único que busca es Facilitarle la vida al policía Empoderarlo de la situación Y que eso, pues necesariamente influya En lo que es el empoderamiento Y la identificación Con cuáles son Las acciones que debemos de tomar Como miembros de la policía nacional Y aparte de que eso nos Nos motiva mucho más A dar lo mejor De cada uno de nosotros Muy bien Santiago es una excepción Muy especial para la policía nacional Y Sánchez como jefe de la policía Mantuvo una visualización En crecimiento De la población De los 30 caballeros El oficial que viene General que viene A Santiago La gran mayoría de los casos Viene con su line No preparado Con oficiales nuevos Y otros que se quedan Porque marcan Una posición muy firme Dentro del cuadro Del CIBAO En el caso suyo ¿Usted mantiene Estos mismos oficiales Cabeza O tiene nuevos oficiales Que le acompañan a usted En esta nueva carga de Santiago? Un momentito ¿Está muy buena? No, 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 no Pregunta Un aplauso a mí ¿Usted está? ¿Usted está como Con general ¿Usted de dos? ¿Y usted también? Sí Mire Nosotros podemos decir Que El equipo más grande De la Policía Nacional Sí Lo tenemos nosotros Ok Porque nosotros Contamos con los Casi 40 mil miembros Que tiene la Policía Nacional Es decir Nosotros llegamos a un lugar Nos acompaña Un ayudante Un conductor Y uno que hace El trabajo de oficina Administrativo El que está ahí Si se Es Cónsono Con los que son Los lineamientos Que nosotros desarrollamos Nuestras actividades policiales Inmediatamente se queda En el caso de Santiago En esta ocasión Pues El General Teng Oficial saliente Como director general Ciudad Central Ok Pues Unos oficiales Se desplazaron con él A su nueva designación Y necesariamente Había que llenar la plaza Y se ha llenado Con oficiales Pero Nosotros más que Oficiales De confianza Lo que buscamos Son oficiales De compromiso Y no necesariamente Tenemos que conocerlo Aunque sí Pues Observamos Y analizamos muy bien Sus acciones Y chequeamos El historial Para ver Que son miembros Que Están embuidos De la mejor El mejor deseo De realizar una buena Labor policial Inmediatamente Son confirmados Solamente en esos casos Que se Los oficiales Se fueron A la nueva designación De General Teng Se reemplazaron Los demás están ahí Y estarán Hasta tanto Cumplan Con Una labor policial Que esté Apegada totalmente A las directrices De nuestra dirección general Muy bien El máximo va a llevar General Santiago Cara De la Policía Nacional El país Está viviendo Un desorden Humano Que tiene que ver Con la desgracia De algo Que le llaman Teteo ¿Usted sabe Lo que es teteo? Claro que sí Claro que sí Porque lo combatimos Lo combatimos a diario Entonces Sabemos Lo lamentable De este caso De esas fiestas Clandestinas No autorizadas Por eso Clandestinas Es que Y es de conocimiento Casi cualquiera Puede tener un ejemplo Sí Estos jóvenes Desafiando Lo que son Las disposiciones Que están contenidas En un decreto presidencial Se aglomeran Para usar Juca Para usar Alcohol Para oír música A alto volumen En perjuicio De personas Que están en sus casas Descansando Porque al otro día Trabajan Entonces En esas aglomeraciones Se contagian Ellos por la juventud Sobrepasan El contagio Pero cuando llegan A la casa Está la abuelita Que tiene un año Que no sale Cuidándola Y entonces Es un acto De responsabilidad Que nosotros Tenemos que llamar A que nuestra juventud Acoja Por su propio bien Por el bien De los suyos Y para que nosotros Estemos en condiciones De superar esta pandemia Y volver Paulatinamente A cierta normalidad De lo contrario Vamos a estar En un rebrote continuo Y eso No lo vamos a permitir Y es por eso Que vamos a estar Muy vigilantes Y estamos tomando Como medida preventiva No Ir al lugar A Actuar Ante una violación A la disposición Del toque de queda Sino Que en esos lugares Que son recurrentes En este tipo De actividades Pues estamos estableciendo Servicios preventivos Para que no se realicen Entonces La labor policial En cualquier parte del mundo Lo fundamental Es la prevención Y estamos trabajando en eso Muy bien ¿Cómo se logra Una prevención efectiva Con tanta gente Que tiene el deseo De hacerse daño Sobre todas las cosas Bueno Con un patrullaje Lento Muy observador Cooperación de la ciudadanía A través de los medios Que tiene la policía nacional Para denunciar Ese cualquier tipo De violación De cualquier índole De legales A disposiciones Como esta Que es un decreto presidencial Y que todos Tenemos que aunar esfuerzos Porque al final Como sociedad No importa Si nosotros Respetamos Las disposiciones Del toque de queda Si hay otros Que la violan Y continúa La ola de contagios Vamos a extender Lo que son Esas disposiciones Que ya tienen Más de un año En vigencia Y que mucha gente Reclama Pues vamos Queremos trabajar Y eso se entiende Porque la actividad Económica Se ve limitada Por el tema Del toque de queda Y de la pandemia Ahora Al inicio Del programa de hoy Usted muy bien estableció Ese grupo Que estaba Manifestándose El día de hoy En el área monumental Todos sus familiares Están vacunados Tienen la segunda dosis Nos estamos preocupando Porque haya condiciones Para ir propiciando Una reapertura Pues que sea Paulatina Pero sostenida Entonces Es tomar medidas Y acatar Esas cosas Hay que vacunarse Es lo único Que previene En este momento Que nosotros Pues tengamos Mayores posibilidades De salir contagiados Entrevistar A Ibar Es un problema Porque es lo que sabe Comunicar No es verdad Por eso que me tiene Contención Me tiene ahí A cuarta Te agradezco Que haya venido El programa No, a usted La invitación siempre Es una apertura Con puerta abierta Que tiene la policía En Santiago Así es Así es Nosotros Venimos a trabajar De la mano Con la ciudadanía Vamos a crear Esa sinergia Cuando Autoridades En este caso Nosotros La policía nacional Y las comunidades Nos unimos Cerramos espacios A la delincuencia Y mientras Más unidos Estemos No habrá espacio Entonces la invitación Es para que Nosotros vamos a continuar Yendo a las comunidades Vamos a exhortar A unirse A que nosotros Los que queremos Lo mejor Para nuestra sociedad Pues a unemos esfuerzos Y desarrollemos actividades Y estamos en la seguridad De que juntos Podemos lograr Muchísimas cosas Gracias Dios te mando Dios te bendiga Amén El general Máximo Baeza y va Máximo Baeza y va Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches